En el 2017 se reunieron la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia para hacer un trabajo conjunto que permitiera unificar todos los criterios de clasificación de las enfermedades periodontales y perimplantales a la luz de la evidencia científica actual la cual permitiera clarificar cómo denominar o cómo determinar un diagnóstico pero basado también tanto en los aspectos clínicos como en los aspectos histopatológicos y permitirle a los clínicos orientar un abordaje terapéutico integral para los pacientes Históricamente se ha buscado llegar a unas definiciones de las enfermedades periodontales para orientar su terapéutica De esto, como podemos ver en la imagen, desde 1925 se empezaron a definir los diagnósticos y las denominaciones En ese momento se hablaba, por ejemplo, de piorrea, paradental, se hablaba de piorrea de smush diferentes términos para definir la enfermedad periodontal Fue evolucionando a medida que pasaba el tiempo y empezaron ya a introducirse los términos de la paradontosis la gingivitis, la periodontitis de degeneración y finalmente en 1999 se llegó a una clasificación que fue la que nos acompañó durante los últimos 20 años en las cuales hablábamos de muchas formas de gingivitis y muchas formas de periodontitis y ya en el 2017 que se unieron la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea sacaron la actual clasificación de las que les voy a ampliar hoy el tema Bueno, entonces, en esta nueva clasificación vamos a iniciar con lo que es la definición de salud y las condiciones gingivales Es importante clarificar que cuando hablamos de clasificación no estamos hablando también de diagnóstico La clasificación nos permite agrupar y reunir entidades patológicas comunes y el diagnóstico ya es un enfoque en el que tomamos esos elementos de la clasificación pero con nuestro paciente ya llegamos a un enfoque más individual La clasificación es muy válida para los estudios epidemiológicos pero el diagnóstico como tal nos ayuda al enfoque del paciente a nivel individual Cuando hablamos de salud, tenemos la salud en el sentido estricto que sería hablar de un paciente que no tenga ningún sitio con inflamación, ningún sitio con sangrado pero realmente este tipo de paciente sería solamente un 5% de toda la población y cuando ya hablamos de salud en esta nueva clasificación permitimos hablar de pacientes que tengan algunos sitios con sangrado pero que esos sitios no superen el 10% de los sitios evaluados Es importante resaltar que en esta clasificación ya hablamos más del diente como tal y no de las superficies Entonces, cuando hablemos de la clasificación, las severidades tomamos siempre el diente más afectado y no las superficies Esto en aras, según los expertos, de poder simplificar un enfoque reduccionista que tiene esta clasificación para que al clínico le sea más ágil y más fácil poder establecer el diagnóstico integral Los pacientes que ya han tenido un proceso de periodontitis y fue tratada exitosamente, ya no tienen signos clínicos compatibles con periodontitis no se devuelven al diagnóstico de salud sino que se denomina paciente con periodonto reducido tratado con periodontitis que fue tratada exitosamente porque en esta nueva clasificación se enfatiza en que un paciente no regresa de nuevo a ser clasificado y diagnosticado como sano una vez que haya pasado por un proceso de periodontitis Entonces, en este paciente vamos a tener pérdida ósea radiográfica, pérdida de inserción y podemos encontrar profundidades sondeables válidas hasta de 4 milímetros y lo que no deben presentar es sangrado al sondaje En un paciente que tuvo periodontitis y encontramos sangrado al sondaje podemos estar hablando de un paciente con mayor susceptibilidad o mayor riesgo de volver a desarrollar periodontitis Por lo tanto, entraría a ser válido menos del 10% de las superficies con sangrado Sin embargo, pues es muy importante en este paciente hacer énfasis en los sitios con sangrado Bueno, hemos terminado esta parte introductoria pero los invito a que sigamos viendo los siguientes videos relacionados con la clasificación de las enfermedades periodontales y perimplantales Vamos a continuar con la salud y condiciones gingivales ¿Quieres ver más? Suscríbete a nuestro canal para ver todos los videos y síguenos en redes sociales Cada experto de tu salud guía entrega una parte de sus conocimientos para ayudarte a encontrar soluciones Antes de que te vayas, ¿ya conoces AulaGuía? Es nuestro espacio de cursos que será útil para tu desarrollo personal, tu salud y tu bienestar Te aseguro que son de gran ayuda para lograr un mejor estilo de vida Recuerda, tu salud guía para estar bien Recuerdesar el futuro 100.000 euros AulaGuía EVOLUÁN HONEY ¿Qué efectos didn't guess?